con un apoyo muy importante del INMÉXICO. Digo muy importante porque era la primera reunión que hicimos después de que el ACNIC fue formalmente reconocido por el ICAN como un registro regional. Estamos dispuestos a volver cuando ustedes lo dispongan. Ahora justamente, bueno, hace poco venció el plazo para presentar candidaturas para realizar la reunión del ACNIC 2010, pero estamos dispuestos a volver a México cada vez que ustedes lo dispongan. Simplemente llámenos y ahí estaremos. Bueno, mientras también se acomoda alguien aquí en el micrófono, una pregunta que quiero ver si nos puedes compartir. Parte de las cosas que hemos estado platicando en el evento han redundado en que es muy importante que lo que debemos hacer como individuos o como organizaciones pequeñas ante la transición hacia IPV6, que lo más importante es tener un plan. Un plan de transición. Así, si lo veamos, para poder hacer los cambios de dos, tres o cinco años, lo importante es inmediatamente tener un plan y tener conciencia de que hay que hacer el cambio. Mucho se ha dicho, como tú bien mencionaste, Mike DeLeo aquí mencionó acerca de cómo es que ya hay una disponibilidad de tecnología, cómo es que los sistemas operativos ya están listos también para IPV6, pero si tú fueras a dar una recomendación para alguna empresa pequeña, una universidad pequeña, un organismo de gobierno pequeño que quiera irse preparando ante la transición de IPV6, ¿qué le recomendarías? Bueno, simplemente un agregado, algo que tú decías en tu intervención. Yo creo que lo interesante es remarcar que no solamente la tecnología está disponible, que es verdad. Lo interesante es decir que la mayor parte de los proveedores de Internet ya tienen esta tecnología. O sea, que la tecnología que ellos tienen, los equipos que ya tienen, ya están habilitados, están capacitados para trabajar con IPV6 y que en la mayor parte de los casos lo que necesitan es simplemente configuración adecuada o a lo sumo instalar algún componente de software adicional, de firmware. Pero la mayor parte de las veces los equipos que ya están en los ISPs, al menos en alguna de las áreas como los core services y los data centers, ya es tecnología que puede ser utilizada para IPV6 y por ejemplo decía que las inversiones requeridas no son muy significativas. Yo creo que sí, que me parece que la respuesta está implícita a esta propia pregunta. O sea, lo más importante es hacer el plan, ¿no? Es trabajar en ese plan. Trabajar en el plan de decidir, bueno, cuáles son las áreas que se van a mover a IPV6, empezar a ver qué equipamientos hay disponibles, qué aplicaciones están corriendo, hacer los análisis de qué tecnología, cuáles componentes de esa infraestructura admiten hoy IPV6, cuáles no, y hacer luego un plan operativo de migración. Lo que es muy importante es algo que yo dije a la pasada y puede resultar gracioso a veces. A veces la gente se ríe cuando yo digo que no solamente es importante implementar IPV6, sino además hacerle conocer a los clientes. Y eso también es muy importante, ir comunicando a medida que se va avanzando la implementación, también hacerlo saber a los clientes tanto internos como externos de las organizaciones. Yo creo que es tan sencillo o tan complejo como eso mismo, hacer un plan, nada más que eso, con toda la simpleza o complejidad que puede ser dado. Otra pregunta que queda en línea y creo que es una omisión de mi parte en la presentación, ¿en dónde está LACNIC? Ah, perdón, también fue una omisión mía. LACNIC está instalado en Montevideo, Uruguay, está jurídicamente establecido en Uruguay, reconocido por la ley uruguaya como un organismo internacional. Y desde aquí se le da servicio a toda la región. Yo en este momento estoy en Montevideo, aunque ya a pocas horas de salir de viaje. Y repito que en los países, en Brasil y en México, se da la particularidad de que existen registros nacionales, perdón, que es por la razón de que estos registros precedieron a la existencia de LACNIC. Tanto el LACNIC México como el LACNIC Brasil daban el servicio a la administración de direcciones IP en sus países antes de que el LACNIC fuera creado. En el caso de México, LACNIC México es la misma organización que administra el punto MX, supongo conocida por todos ustedes. Ví que Gustavo Lozano estaba en la agenda, que es un querido colega y excelente profesional, uno de los responsables técnicos de LACNIC México. Así es, aquí estuvo él. Otra pregunta de los que están de manera remota, dice, se mencionó que las direcciones IPv6 serían gratuitas, pero ¿cuánto cuestan las direcciones IPv4 actualmente y cuánto costarían las IPv6 cuando llegaran a cobrarse? Bueno, esto es muy sencillo. Las direcciones IPv6 no se cobran. ¿Cómo funciona? LACNIC es un modelo de autorregulación. Nuestros clientes son los mismos que nuestros mandantes, o sea, nuestros jefes son los mismos que nuestros clientes. ¿Esto qué quiere decir? Que cada organización que recibe direcciones IP de LACNIC o de uno de los registros nacionales, automáticamente se convierte en asociado de LACNIC. Con todos los hechos que eso implica, de participar en las elecciones, ser elegidos para actuar en el directorio, participar en las asambleas, aprobar los planes anuales, el costo de la membresía, el costo de la membresía es aprobado por la propia asamblea. Entonces, lo que sí tiene costo es la membresía de LACNIC. La membresía, hay seis categorías de membresía que dependen de la cantidad de direcciones IPv4 o IPv6. Hay seis rangos, dependiendo de la cantidad de direcciones IPv4 que tiene asignado una organización, es el rango en el que queda y el tipo, la categoría de membresía que corresponde. Las membresías van desde mil dólares, las organizaciones, los ISPs más chicos, hasta 33 mil dólares las organizaciones más grandes, que son muy poquitas, que son simplemente, bueno, en el caso de México existe alguna que no voy a nombrarla para no hacer propaganda comercial, pero que cualquiera de ustedes puede intuir por eso. ¿Por qué digo que las direcciones IPv4 no tienen costo? Porque muchas veces una empresa recibe asignaciones adicionales, continúa recibiendo direcciones IPv4 y sigue estando dentro de la misma franja, dentro de la misma categoría y su costo de membresía no varía. sigue pagando exactamente lo mismo, ¿no? La mayor parte de los asociados de la NIC en la región están en las dos primeras franjas, que son las de mil dólares y las de dos mil dólares, creo, si no me equivoco, diciéndolo de memoria. Toda la información está en la página web. Entonces, ¿qué quiere decir que las direcciones IPv6 no se cobran? Las direcciones IPv6, cuando una organización que ya es asociada a la NIC y por lo tanto ya está pagando una membresía a la NIC, recibe direcciones IPv6, su cálculo no varía. No se tienen en cuenta las direcciones IPv6 para el cálculo de en qué franja se encuentra la organización y por lo tanto sigue pagando exactamente la misma membresía. O sea, no hay costo asociado a las direcciones IPv6. En el caso de una organización que no es asociada a la NIC, pasa por ejemplo con muchas universidades, que como tienen direcciones legadas, direcciones que recibieron antes de la existencia de la NIC, no son direcciones reguladas por nosotros y por lo tanto no son asociadas, no pagan una membresía. Si reciben direcciones IPv6, esas adquieren todos los derechos de membresía de la NIC, como cualquier otro asociado de la NIC, pero no pagan un centavo, por lo menos hasta el año 2011. A partir del año 2011 probablemente entonces empiecen a pagar de acuerdo a las seis franjas, donde, como decía, la mayor parte de las empresas estarán en la primera y la segunda franja. Pero lo que yo preveo, y esto acá me estoy anticipando, porque en realidad es una decisión de la Asamblea, no es una decisión de la dirección de la NIC, es de la Asamblea, pero es muy probable que luego del 2011 inclusive se prorrogue esta resolución de no cobrar las direcciones IPv6, al menos por un tiempo más. Lo otro interesante